Otra cosa no me dejo. Bueno, ustedes no sé si me conocen, me ubican. Acá, Gachi, no, es mentira. Es mentira, es un pseudónimo que yo uso porque yo soy la auténtica morocha. Dicen que acá hay otra morocha mentira. Esa es panuflada. Yo soy la morocha, la verdadera morocha argentina. Hablando con el pelo un poco de ceñido, porque bueno, pero es por las estructuras bien en mano. Pero bueno, en realidad, yo en 1914, no empiezo con la que se hace edad, ¿no? Me empiezo bastante bien. En 1914 me recibía de maestra normal nacional. ¿Qué tal? Y mi mamá, que soñaba con tener una hija maestra del colegio de monjas, me compró un guardapolvo almidonado que yo con mis 90, 60... Traten de imaginar, esto es un cuento. 90, 60, 90, decía, ¿qué es perdicio, no? Hace ocho años con este guardapolvo almidonado que me hacía una calecita tapada. Yo decía, no, 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 no. Yo tengo que prestar que fue por otra cosa. Mi mamá decía que no. Mi papá ni se imagina. La liana no la deja salir tarde. Y yo, yo que en ese momento era muy rápida. No, 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 rápida no. Era inteligente. Decidí, yo sabía que había muchos pintores por el barrio. Un barrio así medio bohemio. Entonces sabía que pintaba muchos desnudos. Entonces puse una visita así chiquitito en la puerta del almacén, otro en la puerta de la carnicería que decía modelo para pintores desnudos. No saben cómo llamaban a la de mi vecina Elsa. Le decía, tu hija está full. Y así me la pasaba. Yendo a todos los que llegaba, me tiraba en un diván, me sacaba toda la ropa, para eso tenía 18 años, la vez así en cada novia. Imagina un poco, Rodrigo. No es cuestión de todo lo real, es así, no. Y, bueno, tuve tanto trabajo, tanto trabajo, que a veces no comía, no dormía y a veces ni me vestía. Pero como siempre pasa en los barrios, que una va con el deseo, si siempre hay una rubia que te dimita o lo que sea, ¿vieron que ese hombre que la dejó por la rubia y todas esas cosas? Siempre había chicas de 90, 60, 90. Entonces me empezaron a copiar y claro, yo no tenía tanto trabajo, pero yo que era muy rápida, quiero decir, muy inteligente, decidí, porque en ese momento habían empezado, más o menos en 1914, a ponerle letra a los tangos. Y yo le dije, si puedo modelar, para los pintores, ¿por qué no para las letras de tango? Y ahí, ¿por qué me encuentro con Villoldo? Ah, bueno. Yo llegué a la casa de Villoldo, me tiré del diván, me saqué toda la ropa y Villoldo recibió la morocha. Están los que más éxito tuvo en el municipio de Cantón, en todos lados, y yo fui famosa, y después mi todo, Madaligón, Malena, me ponía la ropa roja, lo que viniera, con tal de laburar. Pero bueno, cuando después me fue yendo una de las letras de la noventa, tuve que terminar trabajando en colegios de la provincia, de la capital, de la municipalidad, también trabajé en un banco hasta que me echaron, no, me echaron, no, me pico retiro voluntario, trabajé en un ministerio, en la municipalidad de Buenos Aires, y bueno, hasta que al final me jubilé. Sí, agarré la jubilación mínima, ¿vieron o no? Me dieron la jubilación mínima. Y ahora parece que me van a pagar dos, ¿no? El asunto es que yo ando con algunos problemas. No, no, los de la edad no, no, los de la edad no. El tema es que, yo dije, bueno, tengo que, es esta rapidez mental que yo tengo para conseguir trabajo, a pesar de haber sido cuidada de todos los ministerios, ¿cierto? este, tengo que, entonces fui, andaba pasando por la recoleta una amiga que me llevó por ahí, y vi las estatuas vivientes, ¡ah! Por ahí va la casa. Porque yo pensaba, ¿no? Si viene ese que está vestido como de marcial, y el otro que está vestido como si fuera, no sé, a Atenea, no sé, a ver, y tiene el brazo, así que no. Bueno, yo dije, me lo hizo todo, pelo negro, pelo negro, y los turistas, a Luz Mangos, me la tiraron dolares, ¿no? Ya, a cambio, a Luz, un euro, ya te voy a tirar de la tira, dolares, me muevo y todo, no, él es como, me quedaba quieta. Y dije, tengo que volverme a algo para que sepan los otros, quién soy yo, porque, bueno, los de afuera, la morocha, por ahí la puchara, pero, no sabe que yo soy la verdadera, la auténtica, la genuina, Made in Argentina. Entonces puse, I am, que sería, I am, que sería, yo soy, bueno, pero por locha no había, ni me busqué, en el diccionario, no tenía ni idea, era que puse, dar, eso, porque usted, dar qué haces, dar qué haces, os carácteres, os argentinos. Mi suparoncito, que me dieron baronero, y yo me ponía, como una, porque no tenía dónde apoyarme, así, y ponía el cartero, y me tiraba, un dólar, cincuatro centavos, uno me tira una vez, cinco dólares, diez euros, una vez, le decía, mirá que morocho, mirá que morocho, poco grande, pero mirá que morocho. Bueno, yo les voy a decir la verdad, lo único que yo ambiciono, que aparte de la jubilación mínima que cobro, y todas esas cosas, es poder comprarme la cintura para seguir siendo la morocha argentina, señores. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!